Se fue a entrar en el alma, por el camino bañal en llanto Y yo, yo la quiero tanto, lleno de orgullo, la comparte Así, bonito te hace a mano, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver, voy a rassurer cuenta de mí Para que ruedas perdida sin esperanza Después te mande la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado y pagues bien tu pecado Y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado Nos juntos nos juntes, nos juntes pa' siempre, pa' siempre, pa' siempre, mujer Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver, vayeras recuerdo de mí Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor por un amor por un amor por un amor Al ver en el espejo Al ver en el espejo, el rostro mío Después de jugué el llanto avergonzado Las heridas de amor Las heridas de amor iban creando Dormido me quedé Me estaba ahogando Las lágrimas de amor Seguían rodando Seguían rodando Yo le dije Yo le dije Yo le dije Jamás debes llorar por un desvío Después me arrepentí Sintiendo frío Al ver en el espejo El rostro mío Después en jugué el llanto avergonzado Las heridas de amor iban curando Dormido me quedé Dormido me quedé Me estaba ahogando Las lágrimas de amor Seguían rodando Nunca más Nunca más Jamás 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 Iré a buscarte Pues mi arrepuño No puede más De mi dolor Nunca más Nunca más Jamás 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 He de rogarme Y aunque me duele Nada más Nunca más Jamás Jamás He de rogarme Y aunque me duele nada más Y si hoy vives Más feliz Lejos de mí Yo sabré Cabar tu tumba Aquí en mi pecho Para enterrar tus besos Y olvidarme de ti Me perdono todo el mal que tú me has hecho Y si hoy vives Y si hoy vives Más feliz Más feliz Más feliz Lejos de mí Y yo sabré Cabar tu tumba Aquí en mi pecho Para enterrar tus besos Y olvidarme de ti Y olvidarme de ti